Estamos muy interesados, interesadas en que la salud mental no sea solamente una palabra, sino una acción concreta que vaya acompañada de leyes, pero también de un presupuesto para ejecutarla. ¿Usted cree que el país no tiene dinero para invertir en el desarrollo humano? Sí estamos planteando normas que complementen el ejercicio de los psicólogos a nivel del país. Con la presencia del Colegio de Psicólogos, poner énfasis en la importancia de la salud mental y del trabajo que ellos desarrollan, para que esta ley no caiga en saco rompo. Este miércoles a las 7 de la noche estaré en un diálogo bastante ameno en el programa Diálogo Psicológico con el Colegio de Psicólogos del Perú. No se lo pierdan.